perdieron recientemente y digo reciente, creo que hace como 5 o 6 años y lo que la aboga es algo similar pero del lado de la derecha donde todas las facciones en lugar de estar peleándose, pues cuál es más conservador cuál es más libertario, etc encuentra en causa común eso es sumamente interesante y viéndolo yo personalmente, verdad, desde una perspectiva más de Estados Unidos, política de Estados Unidos, etc, y es que veo lo que se llama tribu, y tú mencionaste esa palabra tribu yo dije, la imagen que yo utilicé fue más la de las gangas en las películas de Gangs of New York ah, exacto, exacto, sí, sí, sí que se subdivide en grupitos, etc y que ellos mismos pelean y que al final, pues, quien está ganando es la otra parte porque, pues, obviamente, pues y al final hay un poquito de referencia a lo que era Conker's Rule, que era una de las reglas que era todo lo que no sea abiertamente conservador que no sea en su constitución abiertamente conservador o de derecha termina siendo de izquierda ¿verdad? por ejemplo, esa es la cuando uno ve la política del Partido Republicano en Estados Unidos, uno ve que típicamente ahora no necesariamente en los 2010 o los 2000 al principio pues existe esta idea del RINO del Republican Name Only exacto porque aunque hablen sobre gobierno limitado etc cuando llevan acciones ya concretas en el poder pues en realidad son liberales y esa es la dinámica sino no es solamente una cuestión de que podemos agarrar una elección es vamos a elaborar una agenda genuina de derecha y no simplemente decir pues nuestro propósito es que la política liberal se imponga pero que sea más lentito por favor exacto y añadiendo a eso de esa nueva cuestión de los RINOS al principio del 2000 me parece que por eso que fue que se creó el Freedom Caucus para crear un grupo conservador que realmente haga legislación política pública que esté alineado a los principios conservadores de la derecha y de otros pero el Freedom Caucus se distinguió más como un asunto económico eran eran fiscalmente lo que se dice como un fiscal hawk exacto interesantemente lo que es la nueva derecha en Estados Unidos es incluye personas del Freedom Caucus pero no no todos no todo el mundo que estuvo en el Freedom Caucus o en ese movimiento del Tea Party necesariamente hizo el brinco ¿verdad? pero uno lo que está viendo ahora por ejemplo en Estados Unidos a nivel de la derecha de allá es que facciones por ejemplo paleoconservadoras que estuvieron en un tipo de exilio político desde los 90 pues de momento aparecen con la con el la ascendencia de Donald Trump en el 2016 se han quedado también dominantes en la conversación y tienen otros tipos de grupos que gracias a las redes sociales y ciertamente al efecto que tuvo Trump de abrir el espectro político de lo aceptable dentro de la derecha pues ahora ahora tienen mucho más prominencia de lo que tenían antes correcto ahora moviéndonos un poquito para el el otro factor que lo escribe en este libro que se llama generación idiota y es sobre el adolescimiento como dice adolescimiento exacto que básicamente como que esta actitud de adolescente de adolescente entre los mayores no de que actúan realmente como jóvenes en vez de actuar como como personas adultas que más o menos que más o menos se discutió discutimos un poco el factor de la discusión que él lleva a cabo en su libro donde él define la figura del adolescente como lo que marca la generación idiota no el adolescente por edad sino en cuestión de actitud es una fase de verdad en el desarrollo de todos nosotros donde estás entre medio de lo que es ser un niño y ser un adulto pero esa adolescencia si se si se expande hacia el futuro si no si no asumes la adultez en ningún momento te quedas con las ansias del adulto pero sin ninguna de sus responsabilidades sin tener que confrontar esas responsabilidades y esas cargas tanto intelectuales como económicas como de familia etcétera sin tener que enfrentarle y él lo compara por ejemplo en otros momentos donde el mayor rango en una sociedad era el anciano correcto o después cuando era el adulto en la antigua Grecia se respetaba mucho mucho verdad el anciano por el asunto de la experiencia educación que ya ya obtuvo etcétera y si y si uno lo piensa de la siguiente manera verdad muchas veces en la política actual en el discurso político la gente dice oye que que pensarán de nosotros en el futuro siempre es pensando en el más en el después pero pocas veces uno escucha a alguien decir que pensarían nuestros abuelos o nuestros bisabuelos de nosotros como nos juzguen y no en el sentido si supieran lo que nosotros sabemos sino si ellos aplicaran su juicio moral su conocimiento de la naturaleza humana sus tradiciones que ellos pensarían genuinamente de nosotros y no nos hacemos la pregunta porque en muchas situaciones o muchos asuntos probablemente la contestación sería que ustedes se han vuelto locos y esa es una comparativa de cuál es esta cuestión de la adolescencia donde no asumes las cargas del pasado no toman la visión que tenía Edmund Burke de que la sociedad no es meramente un contrato social sino es un contrato entre los muertos los vivos y los que todavía no han llegado te quedas en plena transición nunca llegas a una adultez plena ok y oye y pegando un poquito sobre esto en este libro de generación idiota si me puedes corregir se menciona o él dialoga con el público que lee el libro sobre esta cuestión de la ideología de género como el pensamiento pues se queda verdad como que pues vamos a estarlo así porque así nos vamos a verdad vamos a él él lo menciona y hay un capítulo donde se discute yo creo que en batalla cultural él lo discutió en mucho más profundidad del punto de vista intelectual y del desarrollo de esto de lo que se conoce como ideología de género o cuando yo estudiaba la literatura en la universidad el que era o sea lo cómico de todo esto es que muchas veces te presentan estos asuntos de género como si son producto de los departamentos de biología o de ciencia o de las facultades de ciencia y en realidad por ejemplo yo estudio todos estos temas en la facultad de literatura y de ahí por ejemplo cuando uno cita a una Judith Butler que es una de las pensadoras más más fundamentales de esa teoría ella enseñaba literatura inglesa ella no enseñaba nunca ciencia y pues lo toca pero yo te diría que Generación Idiota no es esencialmente un libro sobre eso yo creo que toca mucho más otros temas es mala actitud del individuo y del consumerismo no solamente mercantil sino el consumerismo político y de identidad ok oye y siguiendo esa línea de la ideología de género como en Puerto Rico porque muchos personas que ven este programa luego en la noche que no son puertorriqueños como la ideología de género allá le dicen perspectiva de género si no me equivoco perspectiva de género es el término que se utiliza para lo que fue una propuesta de una propuesta de currículo escolar en el sistema de escuelas públicas y que algunos pues quizá adoptaron en escuelas privadas el término de ideología de género pues se usa por algunas facciones en Puerto Rico otras dicen que eso es una teoría de conspiración pero pues nunca paran de hablar de género así que es interesante mira si tú lees las noticias o algunas noticias o si ves Twitter o algo por el estilo te daría la impresión de que eso es algo rampante en Puerto Rico yo te diría yo creo que es un tema igual de la misma manera que es un tema en toda Latinoamérica en toda Europa en todos los Estados Unidos pero yo no creo que tiene todavía todavía el efecto movilizador que quizás tiene en otros lugares esto es importante y se están viendo controversias que posiblemente te indican que en el futuro quizás puede ser un asunto de mayor trascendencia pero en Puerto Rico y para hacerte perfectamente franco también a mí aunque yo reconozco que es un tema que le interesa a muchas personas y no es un tema sin importancia o sea todo lo que tenga que afectar la crianza y la educación y el desarrollo de la dignidad es fundamental en cualquier sociedad pero a mí nunca me ha sido particularmente o sea no es algo que yo tengo en mis cinco áreas bien poco de hecho porque en Puerto Rico todavía yo encuentro